El Hospital Nacional del Niño no tendría la capacidad que tiene hoy desde el punto de vista de equipos electrónicos y todo lo que se va manejando y que aparece cada día nuevo en la medicina. En la Teletón del 2010 se entregaron equipos para los servicios de gastroenterología, neumología, básicamente, y se compraron equipos que realmente están de punta y eso ha permitido un mejor aborde de los diagnósticos de todos estos niños que padecen esas patologías. Para la del 2011, que es esta entrega de hoy, se ha beneficiado la Unidad de Cuidados Intensivos y también la Unidad de Neonatología. ¿Por qué dicen que el pueblo responde a esto? Porque realmente siempre se les ha dado cuentas de qué es lo que se recoge y que ahí está la muestra, ahí están los equipos, ahí está, y se ponen a funcionar. Bueno, fíjense ustedes que nosotros tenemos toda una lista de necesidades que tiene el hospital que sumados alcanza a la cifra de 6 mil millones de colores. Entonces dicen ustedes, ¿cuándo se va a alcanzar? Bueno, poquito a poco vamos logrando comprar equipo, pero Ponda Teletón es con los que más obtenemos equipo. De tal manera que yo estaba sumando ahí de lo que nos ha dado Teletón y prácticamente son como 3 o 4 millones de dólares que nos han dado. Ustedes lo suman ahí son como 2 mil millones y tal vez más. Fíjense que nos faltan 4 mil para poder suplir todos los equipos que están obsoletos. En el Hospital Nacional de Niños todavía tenemos equipos de la época en que se inauguró y que están funcionando, que ya son obsoletos y que resultan muy caros el mantenimiento porque inclusive muchos de esos equipos ya no tienen repuestos. Y lo que se hace a veces es coger uno más viejito y arreglarlo con esa pieza. Eso nos está pasando. Y les cuento uno, por ejemplo, el equipo que usamos nosotros para cateterismo cardíaco ya tiene 22 años, ya no se fabrica, pero sigue funcionando. Ahí estamos luchando para conseguir uno. Pero vean, si no fuera por Teletón, realmente nosotros, quién sabe por dónde andaríamos. Estaríamos muy, pero muy mal. Cuando se estableció esta unión, Teletón antes, las primeras 5 Teletones se hicieron para todo este tema de los discapacitados y ya después nos buscaron a nosotros y empezamos esa unión que nos ha permitido el edificio de especialidades médicas, el edificio de tamizaje que lo conocemos todos con ese nombre y otras cosas y luego las Teletones que han permitido comprar una serie de equipos. Dichosamente, esta vez se amplió el Club 2030, cuando el señor Presidente Bermúdez dijo, vamos a beneficiar a otros hospitales. En ese caso fue Punta Arenas y también San Isidro de Nera. Y eso definitivamente le dio un vuelco a la Teletón. Ha sido beneficioso para estos tres hospitales, esta compra de equipo. Esta entrega, yo la agradezco en nombre del Hospital Nacional de Niños, agradezco al Club 2030 en su proyecto Teletón y a todos los que trabajan con Teletón, porque realmente es un trabajo tesonero, es todo el año que están trabajando, hay que hacer reuniones, buscar a los patrocinadores. Probablemente el público no se imagina el trabajo que tiene esta gente, pero cuyo fruto se ve a fin de año. Así que, muchísimas gracias y a todos, de nuevo, les agradezco en nombre del Hospital Nacional de Niños su presencia y sobre todo al Club Actuario 2030, su bondad para con el Hospital de Niños. Gracias. 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 Gracias.